Desde el pasado mes de noviembre, la calle Fuente del Caño está siendo objeto de obras de mejora y de semipeatonalización acometidas para un lugar que será más accesible y que también ha visto renovada la red de pluviales, por la que toda el agua procedente de precipitaciones irá de forma independiente al alcantarillado, mejorando las acometidas y canalizaciones nuevas para que no vuelvan a ser levantadas. Obras en la calle Fuente del Caño que se suman a las realizadas en la fachada de la ermita de la Veracruz que darán un nuevo atractivo a este emblemático emplazamiento. Finalización de unas obras que estarán terminadas en la primera semana de marzo, conforme aseguró el alcalde criptanense Santiago Lázaro. En estos días lo que se está haciendo es poner todo este adoquín, esto es una parte mucho más rápida, estamos en la fase final ya de lo que tiene que ver con esta obra, que aproximadamente estará acabada para principio, la primera semana seguramente del mes de marzo y que irá completada con todo este adoquín, pero también con la instalación de jardineras, hasta 20 jardineras, para delimitar lo que es el acelerado con la parte de los vehículos y que además va a embellecer claramente este espacio que tan importante es para la Semana Santa, si lo centramos en lo que tiene que ver con la ermita de la Veracruz, pero también tiene mucho que ver con este acceso también a los molinos y con contactar claramente con el entorno del albaico. Inversión en infraestructuras que alcanzan los 160.000 euros procedentes de la Diputación Provincial de Ciudad Real y que se unen a las ya efectuadas en la calle Cardenal Monestillo. Además se une a la calle Cardenal Monestillo, que era un compromiso electoral personal, el mío hace cuatro años cuando nos llegamos a las elecciones, y bueno, ambas calles van a quedar resueltas y creo que mejoradas mucho lo que es la accesibilidad, eso es evidente, pero también a lo que es la estética, que también nos parece importante para que todos los accesos a la Plaza Mayor tengan un componente estético mucho más agradable. Obra donde se han empleado materiales nobles y que se vuelve homogéneo con el resto de calles con la instalación de jardineras o un arriete en la puerta de la ermita de la Veracruz, a la que hay que unir una iluminación artística de los paramentos de la propia ermita para que destaque al igual que se hizo con la iglesia parroquial, los molinos históricos o la ermita de la Virgen de la Paz, obras que se están llevando a cabo por empresas locales. Esta obra además está siendo realizada, como la mayor parte de las obras estamos teniendo suerte, por empresas locales, en este caso por la empresa de David Villa Cañas, que está demostrando también profesionalidad y algo muy importante para nosotros que es generación de empleo también en nuestro pueblo y que el dinero de alguna manera de los recursos municipales o de los recursos de subvenciones de otras administraciones se queden siempre que se pueda en empresas de Campo de Cristana que trabajan con la profesionalidad que se está viendo en el estadio. Obras y mejoras, tanto en la calle Fuente del Caño como del entorno del Cerro de la Virgen de la Paz, que serán compatibles en estos días con el desarrollo del programa de actividades previstas en honor a la Virgen.